...justamente de lo que ha ocurrido. Solamente... ...la vida es lo primordial que no se va a pasar. No mal que no había nada de una... ...a que no se va a pasar a la bolsa de la bolsa. ...de la municipalidad. ...y un apoyo que no... ...a la familia, no señor. Porque lo ha perdido. Todo lo han perdido. Todo, todo. Todo. La explosión se fue muy fuerte en el momento. Demasiado fuerte. Todos se estaban preparando ya para cocinar. ...el humo les hace mal. Y aquí en la casa no ha habido nadie. Porque mis primas tenían piña. Los niños en el colegio. Que dicen, no, eso es falso. Porque dicen que a la espalda se han quemado en esa pampa. No, 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 no. Han estado quemando. Entonces, de ahí debe haber volado la chispa para acá. Porque si aquí no había absolutamente nadie, ¿cómo iba a prenderse? Hay varios domicilios que se han visto afectados. Sus techos están incendiados. Allá de la casa de la otra prima también se ha prendido el techo. Por la demora también de los bomberos. No, más que nada por el tiempo. O no, no, quizá no pueden ocuparlo. Ahora dice que ya falta agua. Entonces es el llamado para que venga otra cisterna. Sí, otra cisterna para que nos apoye con agua. Para que puedan terminar de apagar todo. Bien, bien. Vamos a ver. Entonces, muchas gracias. Entonces, testimonio de los vecinos. Y bueno, ya acaba de llegar justamente la dueña del predio y se ve, pues, muy dolida. Entendemos el dolor que está sufriendo en estos momentos la señora, ¿no? La impotencia que tiene, que sufre ella justamente al no poder hacer nada para recuperar todas sus cosas que ha perdido. Los familiares también han venido, justo nos manifiestan que al momento de que ocurrió todo, no había nadie. No había nadie en la... Con cartas, con el tono, ¿no? La abuelita... Jamás se necesita también, ¿no? Sí. ¿Hay niños en esta vivienda? Sí, sí. Hay niños. ¿Estudian? Están en el colegio. Están en el colegio. Por eso que en la casa no se encontraba nadie, porque ellos no tienen el colegio. Pero mayormente creo que es un problema de corto sustituto. Sí, sí, sí. Ok. Hay otra cisterna que ha llegado, está bien, está la compañía de bomberos 216 de Sayang, es la que ha llegado. Ellos también están apoyando, ellos también están dando su grado de arena y finalmente vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que están afectando. Menos mal, no hay ningún tipo de heridos y ninguna víctima. Por asfixia tampoco no hay ningún problema, ¿no? No, no hay, no hay. ¿Todo por lo tanto para lidiar en la casa? Sí. Ok. Bien, bien, bien. Bueno, ya se... Hay que seguir mostrando, entonces, lo que en este momento... Como bien ellos han podido pagar el fuego, porque si no me imagino que pudiéramos hablar de esta cosa. ¿Los vecinos que están arriba han comenzado a dar agua? Sí, con su monguera han comenzado a pagar el agua. Y el muchacho que trabajó en el restaurante, él ha venido con su agua ahí. ¿Han estado apoyando? Sí, apoyando más que todo aquí, porque cortar esto, porque si no, avanzo. Claro. En el costo también está el grifo, ¿no? Sí, y estuvieramos hablando de otra cosa, ¿eh? ¿Qué ha habido una explosión? ¿Se escuchaba? El balón de gas, que había quedado ahí, un balón de gas, que eso es lo que explotaba. Es lo que están confirmando, un balón de gas. Sí, un balón de gas. ¿Los vecinos han escuchado una explosión y eso es lo que él ha alertado, no? Sí, eso es lo que él ha alertado. Bueno, al momento de la explosión no ha habido nadie, menos mal, en el domicilio. Gracias a Dios que no ha habido nada. Ahora, al costado hay una institución educativa también que manifiestan, ¿no? Sí, sí, ya las han evacuado. ¿Los han evacuado? Sí, gracias a Dios las han evacuado. Bien. Lo importante es que la compañía Homero Samir no ha ocurrido rápidamente, ¿no? Sí, la compañía también ha ocurrido y sigue apoyando todavía para que no siga confundiendo. Esta es la casa de la familia Churrango, ¿no? Churrango. Churrango. Churrango, sí. Muchas gracias. Entonces, daños materiales. Reiteramos la información que nosotros dábamos preliminarmente. Daños materiales son los que han ocasionado la explosión de este balón de gas y posterior incendio. La casa ha sido destruida en su totalidad, se ha quemado todo. Ya se está pidiendo el apoyo respectivo. Primero esto pasa de la distrital, pasa a la provincial y si no, a la región. Pero ya se ha coordinado con el ingeniero Jiménez, que es el encargado, entonces se va a hacer la celeridad del caso porque definitivamente hoy día no tienen dónde pernoctar las niñas, ¿no? Son dos niñas, ¿no? Dos niñas y un jovencito de 21 años. ¿Lo han perdido totalmente todo? Lo han perdido totalmente todo. Un llamado a la comunidad, a los empresarios para que nos pongamos la mano al pecho y para apoyar a esta familia que realmente lo ha perdido todo. Particularmente usted va a apoyar. Así es, particularmente. Va a recibir el apoyo de mi persona. Más por los niños, ¿no? Los que han perdido tu cuaderno, sus útiles. Así es, así es. De todas maneras, eso se tiene que hacer, ¿no? Y lo haremos, creo, con la gana de que esos niñitos no se vean tan afectados y puedan continuar con sus clases. Y sobre todo, este, también el tema de la abuelita que vivía ahí, ¿no? Tiene una abuelita de 68 años que también vive con ella. Ok, regió. Se va a coordinar con todas las instancias, el apoyo que necesita esta familia, finalmente. Sí, sí, ya se está coordinando, ya se está coordinando, ¿ya? Ok. Yo creía que era acá en el grifo, pero me dijeron que era al costado del colegio de Cruz de Motupe. Sí, pues. Todo eso que ha afectado, pues, al mismo, tenían que llamar a los bomberos, pues. Pero mal que no ha ocurrido cosas mayores, ¿no? No, con mayores. Porque hay dos más, usted menciona, estamos con el grifo, el colegio. Claro, claro, pues, todo eso, estamos cerca del grifo y no vaya a pasar nada. Y menos mal que pronto, pronto se hacía a llamar a los bomberos. Han apagado la lengua de la abuelita. Bien, listo, muchas gracias, caballero. Justamente aquí viene, en estos momentos, el ingeniero Jiménez. Ingeniero, bueno, de inmediato, se prendió la alarma, ¿se hicieron presentes aquí? Sí, ya se está viendo con la jefe de defensa civil de Guayalmai para que venga a hacer la evaluación de daños, análisis de necesidades y poder... Esta familia necesita el apoyo inmediato. Sí, porque ha perdido todo, realmente. ¿Qué es lo que necesita en estos momentos, por ejemplo? Lo que necesita es para su techo, techo, abrigo y enseres, alimentos. ¿Qué es lo más importante para ellos? Se va a coordinar con todas las municipalidades. Ah, sí, con las municipalidades, lo que es Guayalmai para poder prestarles la ayuda necesaria. Bien, bien, listo, muchas gracias. ¿Usted escuchó la explosión? ¿Qué estaba haciendo en ese momento usted? Estaba cocinando en el restaurante. Ya. Pero ya nos habíamos dado cuenta del fuego, o sea que el fuego ha comenzado antes del... Primero ha sido el fuego. Sí, claro. Ya. Debe haber sido un cortocircuito, no le puedo asegurar. Ya. Pero la explosión ha sido después, ya parece que con el fuego ha llegado al balón y eso se ha quemado. Y eso ha ocasionado la explosión del balón de gas. ¿Qué pensó en ese momento usted? Ay, Dios mío, lo único que salió es corriendo a la calle y tratar de sacarle los balones de gas también de ahí de la casa. Ajá, claro. Y venir a ver acá porque esta es la casa de mi hermano que colinda allá al fondo y no había nadie. Ajá. Y me desesperaba porque yo decía pues la casa de mi hermano también se quema. Nadie se quema. Pero gracias a Dios no ha alcanzado solamente y se ha malogrado su... Pero hay algunas casas que se han visto afectadas con las lenguas de fuego. Hay algunos techos de los domicilios cercanos también. Puede ser, sí. Yo no estoy, no le puedo asegurar porque yo no he visto, pero el tanque de agua sí se ha malogrado. Hasta arriba llegó el fuego, ¿no? Sí, de la casa de mi hermano, ahí se ha quemado. Ahora, estamos cerca de una institución educativa, un grifo. Esto pudo haber sido peor. Oh, sí, horrible. Por eso hemos tratado de salir afuera ya, pues dejar las cosas materiales, ¿no? Pero gracias a Dios pues que no ha avanzado a más. Ahí nomás ha sido... Fue fuerte la explosión, señora. Sí, el balón de gallos, un estacionado, un estacionado. Entonces primero hubo las lenguas de fuego y posteriormente fue la explosión. Claro, primero ha sido como decía el incendio, la explosión se ha sentido después. Perdón.